En Oriente Medio, como saben, el foco ahora mismo está puesto en Ucania después del lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Rusia. Zelensky hablaba hace escasos minutos, dice que Rusia está utilizando Ucania como un campo de pruebas. Europa advertía sobre una nueva escalada. Vamos a analizar ya estas cuestiones de la mano de Ignacio García Valdecasas, embajador de España, retirado, que está con nosotros en un momento de mucha tensión. ¿Qué tal? Muy buenas, Ignacio. Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y con vuestra audiencia. Sí, efectivamente, el momento es bastante preocupante. Pues si te parece, Ignacio, queremos saber tu opinión, tu primera valoración sobre este supuesto lanzamiento de un misil balístico intercontinental después de que ayer se conocieran ataques con misiles estorzados, es decir, misiles británicos. El martes conocíamos ataques con misiles ATAMS, es decir, misiles de Estados Unidos. Se esperaba una respuesta por parte de Rusia. Al parecer ha sido esto, Ignacio, un misil balístico intercontinental. Estamos en plena escalada. Y yo creo que esta decisión, se había tomado la decisión de permitirle a Ucrania, o más que permitirle a Ucrania, que la OTAN desde el suelo ucraniano bombardeara o mandara misiles contra Rusia, se tomó antes de las elecciones la visita de Stammer a Biden, pero no se aplicó porque temían que podía dañar electoralmente a Kamala Harris. Entonces, la excusa que se ha inventado ahora, excusa o razón, porque todavía no lo sabemos, son las tropas coreanas. Pero las tropas coreanas, de las cuales teníamos fotos satelitales, cuando llegaron ya no hemos vuelto a tener más fotos satelitales. Con lo cual, lo más probable que las causas de esta escalada, que en esta ocasión han iniciado Estados Unidos y el Reino Unido, es supuestamente lo de las tropas coreanas. Pero como no hay confirmación, se entiende que es para poner en una dificultad al presidente Trump, que está guardando un silencio bastante extraño y bastante llamativo, que solo ha sido roto por un tuit que puso su hijo hace tres o cuatro días. Entonces, a los misiles británicos y americanos, que han utilizado, porque en el fondo los han disparado el Reino Unido y Estados Unidos, ya sabemos que los blancos son elegidos por la inteligencia norteamericana, por datos de satelitales y por datos de espionaje e inteligencia interior. Sabemos que las coordenadas se las pasan a los ucranianos, los servicios estadounidenses, y que los ucranianos lo único que hacen es pulsar el botón. De tal manera que Rusia puede considerar perfectamente que ha sido el Reino Unido y Estados Unidos quien han atacado a Rusia. Y estamos en esa escalada, porque incluso el segundo ataque ha llegado antes de la reacción rusa al primer ataque, lo cual también llama bastante la atención. Y la reacción rusa, yo creo que ha sido un simple aviso. El envío del misil balístico de largo alcance, que ha llegado a Ucrania, pero que podría haber llegado al otro lado del Atlántico y, por supuesto, al otro extremo de Europa, sea Lisboa o sea Cádiz, es un aviso de que Rusia está dispuesta a acompañar esa escalada. Con lo cual, y todo eso se está llevando en un ambiente y con un ánimo de una frivolidad que para los que estábamos ya en activo en los años 80, cuando la crisis de los misiles, la guerra en Angola, la guerra en Salvador y la guerra en Etiopía, pues nos parece una frivolidad absolutamente intolerable y admisible. Tanto en Moscú como en los países OTA, porque en Moscú estamos viendo unos programas de televisión donde se calcula el alcance de los misiles, si llegan a Lisboa, si llegan a Madrid o si llegan... Y aquí también se ironiza y se frivoliza diciendo que en ese programa de Moscú no aparecía la ciudad de Madrid. O sea que bastante preocupante. Yo creo que debemos confiar una vez más en la frialdad del gobierno ruso. Preocupante ya no solo esta escalada, sino como también estás diciendo, Ignacio, esta broma no está. Incluso parece euforia cuando parece que, vamos, es que nos estamos acercando a una guerra, que es una cosa muy seria, no es una cosa desde luego para hacer bromas o para estar contentos. Te quiero preguntar precisamente, Ignacio, por esta cuestión. Hablas de que es un aviso este lanzamiento por parte de Rusia, pero sorprende mucho, lo decías tú al principio, que Donald Trump no haya salido en ningún momento a comparecer, no haya puesto ningún tipo de tuit. Claro, hay mucha gente que ya piensa que es que Biden le avisó, ¿no? Que debe haber ahí como una especie de entente, una especie de acuerdo. ¿Qué esperas de Donald Trump? Y si crees que tiene que salir ya, ¿no? Que tiene que decir algo. Creo. No creo que haya entente porque si no, el hijo de Trump no hubiera mandado ese tuit. No creo que haya entente y no hubiera nombrado a Tulsi Gabbard, directora de las distintas agencias de inteligencia. Tulsi Gabbard es una oficial militar y de la izquierda del Partido Demócrata que ha apoyado a Trump porque está en contra de todas las guerras que han sido declaradas por las administraciones demócratas. Durante la administración Trump no se inició ninguna guerra nueva. El nombramiento de Tulsi Gabbard y el tuit del hijo de Trump nos confirman que Trump, desde luego, no está en el ajo. En todo caso, no está en el acuerdo, pero llama la atención y nos sorprende su silencio. Francamente, nos sorprende el silencio. Bueno, pues para terminar, Ignacio, te quiero preguntar también por Europa, ¿no? Hablamos de esta escalada, hablamos de esta euforia. Hemos visto ya declaraciones por parte del ministro de Exteriores francés que dice que no puede confirmar este misil, pero que sería una escalada. También ha hablado Peter Estano diciendo que la escalada es de Putin. Hombre, esto no es del todo cierto, ¿no? La escalada, en todo caso, será por parte de ambos bandos. Lo decías tú, han disparado a TAMS, han disparado a Estorzado y Rusia hasta ahora no había contestado. En todo caso, la escalada tiene que ser para más partes, ¿entiendes? Lo más extraordinario es la noticia que oí en una cadena de televisión española, cuyo nombre no me acuerdo, que fue anoche, en la que decía que después de la primera oleada de misiles norteamericanos, Ucrania había enviado una segunda ola de misiles adelantándose a la reacción de Rusia al primer ataque. Hay un primer ataque y, por si hubiera un segundo ataque o si hubiera una reacción de la Federación de Rusia, pues ya atacamos una segunda vez. Si no fuera porque esto no es para bromas, pues sería bastante graciosa, pero francamente, como creo que lo dijo el otro día el general Dávila aquí en Negocios TV, Klaus Schwitz nos enseñó claramente que en la guerra, el accidente, el imprevisto, las cosas más extraordinarias pueden ocurrir. Por eso no debemos jugar con fuego. Y yo creo que ahora, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que ya el pueblo, el electorado ha elegido una opción de las dos que estaban sobre la mesa y que esa opción ha sido elegida muy mayoritariamente, yo creo que tanto los gobiernos de Estados Unidos como el resto de los gobiernos de la OTAN debemos esperar a que esa opción tome posesión. No es un gobierno en funciones, de acuerdo, la Administración Biden, pero debía ser un gobierno prudente. Un gobierno prudente y esperar a ver que el nuevo... Sí, la mandaje no está, el emperador, puesto que estamos todos dentro del imperio, a ver qué línea va a tomar. Bueno, pues esperando a ver qué decisión toma Rusia y sobre todo hasta dónde llega esta escalada. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Vosotros, siempre a vuestra disposición. Un saludo. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio.